Quiero saludar a todos ustedes en esta familia que hemos conformado en esta mañana. Quiero dirigirme especialmente en este saludo a los padres de estos diáconos, a sus familiares, especialmente a ustedes, para tomar conciencia de este momento de gracia que estamos viviendo. Todo el profundo significado de lo que estamos celebrando en esta mañana está inspirado en el Evangelio que se nos acaba de proclamar y que quiere iluminar plenamente el sentido que tiene la ordenación sacerdotal que en breves momentos más el Señor les regalará a ustedes pequeños instrumentos que a lo largo de todos estos años han visto cristalizarse en la historia de su curso simbolizado en el ideal Puebla de María, Niño de María, que en la Escuela de la Mate les va a constituir en presbíteros al servicio del reino de su Hijo. Queridos diáconos, ustedes mismos me dieron las razones que tuvieron para elegir el pasaje de la Epifanía que narrar la adoración que los Reyes Magos realizan del Niño Jesús, el Hijo de Dios nacido en el Portal de Belén y que ustedes me expresaron también en el texto que quiero compartir con la comunidad, con todos los que nos acompañamos en esta celebración porque me pareció muy bien logrado. Dice así, El criterio fundamental con el cual hemos escogido las lecturas es reconocer a Jesucristo como el Salvador que se hizo niño en un pesebre y viene a forjar el reino de Dios en medio nuestro. La pequeñez del Hijo de Dios en Belén siempre nos ha conmovido y nos ha mostrado un camino vocacional. La Santísima Virgen María, nuestra madre, nos muestra desde ese momento el camino en el seguimiento a su Hijo teniendo en nuestras historias vocacionales un rol fundamental porque nos ha hecho descubrir la infancia espiritual como un camino de santidad y por ello el Niño Jesús ha sido el Cristo Sacerdote con el cual nos hemos identificado siempre. En alianza con ella, en nuestro camino como curso Tú en María, Niño de María, hemos podido descubrir a Cristo en nuestros corazones y en las demás personas. Es por ello que en gratitud a ella y a su Hijo queremos celebrar la recepción del sacerdocio con la fiesta de la Epifanía. Llegamos frente al Niño en los brazos de María y postrándonos frente a Él nos despojamos de todo lo que tenemos y nos ofrecemos por completo a su visión y nos entregamos a esta misión con un espíritu alegre, generoso y sencillo como la del Niño Jesús en el pesebre de Belén. Hemos elegido como Evangelio de nuestra ordenación la Epifanía del Señor. En este pasaje evangélico se ilustra el misterio de Jesús en la historia de salvación, pero también se condensa todo el misterio del reino de Dios en la tierra. Se trata de la misteriosa y asombrosa relación entre naturaleza y gracia y entre libertad y don. Recapitulando todo, ustedes quisieron como lema de ordenación durante todo este tiempo de preparación y postrándose lo adoraron, y postrándose lo adoraron, la actitud de los magos, sin duda la actitud de María, de José, de los pastores que llegaron hasta el pesebre. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en la lectura de la fiesta de hoy descubrimos que el plan salvador de Dios no afecta únicamente al pueblo de Israel, a una raza concreta o un grupo social determinado. La adoración que los reyes magos hacen de Jesús proclama con toda claridad que nadie queda excluido de la salvación que Dios nos ofrece. Los magos en el pesebre nos presentan a todos y a toda la humanidad sin distinción de razas, clases y condiciones. Esta proclamación hoy día encuentra una respuesta, una inquietud fundamental en lo que está predicando a lo que está llamando el Santo Padre Francisco, que insiste en este llamado, insiste en que la respuesta debe ser de todos. En segundo lugar, la fe y la confianza de los magos que siguen infatigables la estrella es una invitación a saber descubrir la estrella de Dios en nuestra vida ordinaria. Nuestras previsiones no coinciden muchas veces con la realidad. El largo camino recorrido por los magos, su perseverancia, es un ejemplo bien expresivo para no decaer en nuestro esfuerzo por descubrir a Cristo en medio de las situaciones de nuestra existencia. La propia familia, los acontecimientos de la vida, la actividad eclesial, la alegría de los niños, los sacramentos, la oración, son el paso continuo de la estrella de Dios que nos acerca a Cristo. Tan solo necesitamos un poco más de fe para saberla descubrir y así transformar un poco más nuestra vida convirtiéndola en testimonio, en manifestación del amor de Dios, transformándonos en testigos para nuestros hermanos en el mundo del amor que Dios nos ha tenido. Nuestro mundo está necesitado de hombres y mujeres optimistas y esperanzados, capaces de apreciar en medio de las sombras y del pecado la luz constante de los valores humanos. Allá, donde el amor se hace gratuidad, donde la justicia se hace compromiso real, donde la verdad se hace exigencia de vida. Donde la solidaridad se hace sonrisa o llanto, está presente la estrella de Dios indicando los valores del reino de Cristo. Nos corresponde a nosotros no solamente ponerlos en práctica, sino también saber detectarlos, reconocerlos y defenderlos sin prejuicios de ninguna clase. serían nuestra mejor ofrenda a los pies del Salvador de todos los hombres que así fueran. Este es el Evangelio que Jesús proclama y encarga a su Iglesia, llevando a todo el mundo para esta misión ha elegido de manera especial a los presbíteros, a los cuales una vez consagrados los envía a dar testimonio de Él a todos los hombres de buena voluntad. Misterio que estamos reviviendo en estos momentos. Queridos diáconos, Jesús les ha llamado personalmente para que ustedes hagan este camino con Él, para que sean esos pastores que conocen a sus ovejas, como lo ha dicho tan gráficamente el Papa Francisco que tengan olor a ovejas, a ovejas. Como lo ha dicho tan gráficamente nuestro Papa, que sean capaces de llamarlas a cada una por su nombre, que estén dispuestos a dar la vida por ellas, que sean sensibles a sus dolores, a sus sufrimientos y necesidades, que sepan defenderlos de todos los peligros que las acechan, que tengan conciencia que hay ovejas que no son del redimo, pero que deben reincorporarse a Él a una costa de sus vidas, cosa que puede ser muy real en estos momentos. pastores que anhelan ser auténticos padres y ofrecerle a la Iglesia y al mundo de hoy auténticas figuras paternales que sean un transparente del buen pastor. Nos preguntamos, ¿pero cómo podrá ser esto si conocemos también nuestras limitaciones? recordamos la situación en que se encontró María cuando el ángel le anuncia el plan que Dios tiene con ella para encarnarse en medio de nosotros. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y esa promesa se realizó en María y siempre se sigue realizando en medio de nosotros. también podemos preguntarnos nosotros lo que pensaría María con la visita de los Reyes Magos que hemos recordado en el Evangelio de hoy. Sin duda que se turbó también pero siguió creyendo. Queridos hermanos, lo sabemos por experiencia, el Señor nos ha llamado pero a los que escogió los consagró, los urge con su Espíritu transformándolos radicalmente en su existencia para que puedan ser como Cristo más propiamente otros Cristos y actuar en su nombre. Esto esperamos que el Señor nos lo regale en unos momentos más y los transforme en esos testigos suyos en el mundo de hoy. Estas verdades se harán realidad en algunos momentos. El Señor que los ha llamado por el Ministerio de la Iglesia los quiere consagrar para que participen con Él en su misión de salvación y redención. Cristo los llama para que continúen entre los hombres su obra redentora. Por eso reconocemos que nuestro sacerdocio está cimentado en la persona de Cristo. A Él le pertenecemos, de Él procedemos y hacia Él nos dirigimos. De Él sacamos la fuerza y la solidez y a Él lo servimos con el fruto de nuestro trabajo y de nuestra entrega. Tenemos que reconocer que el alma de nuestro sacerdocio es el amor. En la entrega a Cristo y en el contacto con Él el sacerdote se impregna de su amor y de su calidad. Esa amistad es el diálogo con el Señor. La intimidad con Jesús tiene como fruto la transformación interior que es la fuerza del sacerdote. Nuestro sacerdocio está enraizado del amor del amor de Jesucristo. Su vida, su testimonio, su oración, los sacramentos, su apostolado, su vida de calidad es lo que nos dará el Espíritu para poder aspirar a ser santos sacerdotes al servicio de nuestros hermanos. Lo que el Papa está hablando encontramos que en esa proyección en las personas, en esa proyección en la comunidad, en esa proyección entre los más pobres, los más necesitados, los más abandonados, el rostro de Cristo también nos va transformando en el amor. También la Eucaristía nos permite hacer realidad esta total identidad con el Señor. Y ella será la raíz y la razón de nuestra consagración. En ella, como sacerdote, ofrecemos la acción de gracia de Cristo al Padre. Pero también nos invita a nosotros a ofrecernos nosotros como oración por nuestros hermanos participando de la redención del Señor. Y junto a la Eucaristía, sin duda, la celebración de los otros sacramentos. La vida de la acción será nuestra acción apostólica la que nos va a permitir la vivencia plena de nuestro sacerdocio en el amor, la proyección en la catequesis, el cuidado por los enfermos, por los que sufren, la visita y el cuidado por los encarcelados, por los pobres, la dedicación a los jóvenes, la dedicación también a los ancianos, a los pecadores. Toda esa vida apostólica irá enriqueciendo nuestra vida sacerdotal. El llamado que Jesús nos hace entraña un profundo compromiso con el hombre, con la sociedad y hoy en día que compromiso significa un servicio abnegado y riesgoso que pasa por el camino de la cruz y del sacrificio. El amor preferencial por los pobres nos pone muchas veces en oposición al pensamiento del mundo contemporáneo que no conoce el evangelio de las bienaventuranzas. Recordemos lo que han sido los ataques a las iglesias últimamente en Pakistán, en Irak, en Nigeria e incluso en nuestra patria en este último tiempo. Por eso, queridos hermanos, al terminar estas palabras también quiero recargar que estamos viviendo en tiempos muy importantes. Quiero recordar los distintos acontecimientos que nos muestra la Providencia que será importante tener presente en este día y que desafiarán su sacerdocio. El primero de todos lo que estamos celebrando el año de la fe, la conmemoración de los 50 años del Concilio Vaticano a que nos llamó el Papa Benedicto XVI. Sin duda que ha sido un desafío y es algo importante que debemos continuar ya no sólo como el año de la fe sino que toda una vida de fe. En segundo lugar, quiero recalcar de manera especial y es un regalo muy grande para su sacerdote. Es el regalo, el desafío de la elección del Papa Francisco que día a día se va revelando para nosotros en toda una novedad evangélica que nos está renovando profundamente y que nos está invitando a una participación plena para la realización del encargo de Cristo de llegar a todos los rincones de la tierra con esa palabra, esa palabra que Cristo nos dejó aquí en el mundo. Y el tercer aspecto que quisiera decir, el desafío que ha significado el encuentro mundial de jóvenes como irrupción del Espíritu Santo en la Iglesia que para todos nosotros y especialmente para la generación de ustedes es el gran desafío de este tiempo de ser consecuente con esa manifestación de Cristo en medio de los jóvenes en todo el mundo porque no sólo los que fueron arriba sino que los que todos han participado en las distintas comunidades de este momento pentecostal de gracia que el Señor nos ha regalado. Allí saldrá una fuerza grande, allí podremos pensar en un crecimiento masivo también entre los jóvenes del deseo de seguir a Cristo. y finalmente para nosotros como familia en inicio del año del centenario de la fundación de Schoenstall con todo lo que significa renovarnos en el carisma fundacional de nuestra familia y el signo del santuario que queremos poner nuevamente al servicio de la Iglesia contribuyendo así a su profunda renovación asumiendo así el desafío misionero que queremos poner en las manos del Papa Francisco en la culminación de este año jubilar. Queremos llegar a ese momento de gracia a nuestro santuario a agradecer a la Mater pero también a entregarle a la Mater ese deseo de renovación ese deseo de reasunción de la misión de Schoenstall en el mundo en la Iglesia culminando también en la entrega de la obra completa en las manos del Santo Padre para el servicio de la Iglesia. Hoy cuando la Iglesia les confiere el sacramento del orden sacerdotal les instituimos en el único sacerdocio de Cristo pero recordamos y nos renovamos en el sacerdocio de todos los discípulos de Jesús que siguiendo sus enseñanzas santificaron sus vidas en el servicio de la Iglesia y sus hermanos. Esto nos va a ayudar a concretizar nuestro camino de santidad en nuestro sacerdocio. Tenemos tan cerca de nosotros la imagen sacerdotal de San Vicente Pagoti de nuestro Padre fundador el Padre José Quentenis del Beato Carl Eisner de San Alberto Hurtado nos adelantamos ya a los futuros santos Juan XXIII Juan Pablo II y tantos otros que son testigos de su fidelidad a la misión sacerdotal que Cristo les encargó. al terminar estas palabras les invito a que juntos nos recojamos en torno al pesebre espiritualmente al pesebre de Belén y juntos participemos de la alegría de los ángeles adoremos al niño pequeñito que el Señor nos regala lo adoremos junto a su Madre Santísima junto a San José los Reyes Magos los Pastores y todos los personajes que concurren humildemente a participar de ese momento maravilloso de ese don de Dios a la humanidad misterio desde el cual nuestros hermanos diáconos quieren recibir la fuerza y la inspiración del Espíritu Santo para vivir su sacerdocio en el Santuario Cenáculo de Bellamista imploramos todas estas gracias por la intercesión de la Madre tres veces admirada la Madre de nuestro sacerdocio que les haga sacerdotes de oro para el servicio del mundo en el espíritu de San Vicente Palotti y de nuestro Padre Fundador que su sacerdocio sea su norte para que como instrumentos del Señor y de la Madre puedan entregarle su palabra y manifestarle su amor a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que el Señor quiera poner en su camino al Señor que nos ha inspirado todo esto sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Amén